Asambleísta por Inbabura, Silvia Salgado. Al tratar este proyecto de alimentación escolar, estamos hablando actualmente de un programa cuyos beneficiarios alcanzan a 13 millones de niños y niñas en nuestro país. Y esto no solamente por el número, sino por los objetivos que representan el que este programa de alimentación escolar sea elevado a una política de Estado. Esta ley, si cumple tres objetivos esenciales en la aplicación, podríamos aseverar que el aporte que hace esta norma al ejercicio de un derecho como es la alimentación, estaría cumpliendo ese objetivo de carácter histórico y necesario a efectos de superar una desnutrición crónica que acá ya se ha indicado cuáles son los porcentajes y una mal alimentación que tiene inclusive altos costos en el tratamiento como problema de salud. Y uno de esos objetivos no puede estar fuera de esta ley que es precisamente a través de la alimentación cambiar hábitos culturales en nuestros niños y por qué no decirlo en la sociedad entera. Cambiar esos hábitos implicará tener una cultura de una alimentación sana, tener una cultura de adquirir productos frescos, tener una cultura precisamente de garantizar que desde la escuela, desde la primera infancia, desde los diferentes niveles educativos, que nosotros vayamos cambiando realmente esa visión integral que debemos tener sobre calidad de vida. El programa de alimentación escolar desde el año dos mil trece estuvo gestionado por la Unidad Nacional de Almacenamiento. Esto dice mucho de cuál era el enfoque que tiene este programa, que se reduce básicamente a lo mejor a tener la provisión de alimentos y preocuparnos de que esa provisión de alimentos sea en volumen suficiente. lo que hoy se pretende cambiar el enfoque de la alimentación escolar y darle precisamente ese enfoque de salud y nutrición, de una nueva cultura alimentaria y de una mayor participación de los encadenamientos productivos ligado a una producción local que garantice inclusive la democratización en lo que el Estado invierte para la provisión de estos alimentos. Si así lo asumimos, estaríamos, de hecho, cumpliendo este gran objetivo de cambiar una cultura alimentaria en función de la calidad de vida, de la salud de nuestros niños, pero al mismo tiempo dinamizar la economía familiar y campesina haciendo precisamente que los productos vengan de proveedores que tienen también la capacidad de producir alimentos sanos y culturalmente apropiados. Alguien ya decía acá, creo que fue el asambleísta Lenin, en el sentido de que no se puede proveer de dietas alimentarias fuera de la cultura territorial que tienen nuestros niños o nuestros ciudadanos. Eso me parece fundamental seguir profundizando en este proyecto de ley. El otro aspecto que esta ley no escapa es de que este programa que está vigente hoy está gestionado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación al tener la responsabilidad de gestionar el mismo no puede dejar de hacerlo estableciendo indicadores adecuados para medir el progreso en la aplicación de esta ley, es decir, de la alimentación escolar. Tiene que haber una medición de la incidencia en la calidad de los productos, de lo que significa la ingesta alimentaria de lo que también aporta el control nutricional y calórico desde el Ministerio de Salud a efectos de valorar, de ir evaluando la incidencia que tiene esta inversión. Actualmente está presupuestado cada año 130 millones de dólares para este programa, sumado a iniciativas también que desde el programa mundial de alimentos ha podido articular la atención y este servicio en algunas unidades educativas a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, es imperioso que el objetivo que cumpla esta ley sea optimizar la inversión realizada en este caso por el Estado a través de una asignación presupuestaria. No podemos cerrar los ojos frente a las limitaciones que ha tenido este programa de alimentación escolar que a decir de los propios niños, que a decir de los propios docentes y padres de familia, ven realmente en esta inversión un desperdicio porque la dieta y la calidad de sus productos, la falta de variedad de esos productos, el limitarse a que sean productos procesados, no contribuye ni al objetivo central que es mejorar la calidad de vida, la calidad, la salud de los niños, peor aún contribuye a desarrollar una cultura de buenos hábitos alimenticios. Por eso es que se tratará en un segundo momento de este primer debate la necesidad de que estos presupuestos también tengan la vigilancia desde estos espacios que propone la ley que son los comités escolares tanto que incluyan a padres de familia como a docentes. Esto es una responsabilidad compartida. Aquí se establece un sistema nacional de alimentación escolar en donde tres entes fundamentales el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la autoridad agraria cumplen funciones específicas. Pero adicionalmente a este sistema papel fundamental juegan los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo que se propone se incluya al sistema también a los gobiernos locales como garantes ante todo de una política local que haga control de las ventas ambulantes en el contexto educativo que puedan impulsar el aumento de huertos escolares y que pueda contribuir a la provisión de alimentos a través de promover estas redes de productores locales. Yo quisiera entonces reconocer el carácter participativo que se ha desarrollado en la presentación del informe para primer debate el aporte técnico de la FAO pero fundamentalmente de lo que ha significado el grupo juvenil de la Pamba Mesa que ha promovido una conciencia ya en el proceso de construcción de la ley desde los propios niños desde los propios jóvenes de cuánto cambiaría la vida de esos niños y jóvenes cambiando esta cultura alimentaria y comprometiendo a la institucionalidad al Estado en su conjunto a garantizar que esta sea una política de Estado que rebase las circunstancias de los gobiernos en cuanto a preferir una política de abastecimiento o de focalización en cuanto a los beneficiarios señor presidente quisiéramos que el debate continúe se concluya el tratamiento aquí en el pleno y la comisión de educación podamos avanzar para que esta ley no se quede en el camino y podamos contar con la normativa que la sociedad espera y que los niños y niñas están esperando de nuestra responsabilidad gracias presidente a usted asambleista tiene la palabra